¡Suscríbete al canal! No sé cómo hacer, no sé qué decir, estoy como un loco, no lo puedo entender Quiero que sepas, esto no es personal, si tu mujer fuera de otro, a mí me gustaría igual Y yo le imagino, viñéndose a mí, su cuerpo desnudo o encajado en un jean Por la mañana, verla despertar, y por las noches, hacerla gozar Pero quiero que sepas, esto no es personal, si tu mujer fuera de otro, a mí me gustaría igual Que no te entiendas, esto no es personal, si tu mujer fuera de otro, a mí me gustaría igual Quiero que sepas, esto no es personal, si tu mujer fuera de otro, a mí me gustaría igual Amigo mío, no sé qué decir, estoy muy dolido, me quiero morir Espero que entiendas, espero que entiendas, que a veces pasa, mañana a la tarde, me mudo a tu casa Quiero que sepas, esto no es personal, si tu mujer fuera de otro, a mí me gustaría igual Amigo mío, no sé qué decir, estoy muy doloroso, si tu mujer fuera de otro, a mí me gustaría igual Gracias.